¿Qué van a encontrar en mi Freak Show? Todos los personajes que hacemos vida en este gran circo Comenzando por el que te da la bienvenida El clown, el payaso Ese personaje lleno de nostalgia Que lo único que busca es sacarte una sonrisa Que busca que lo quieras, que lo aplaudas El payaso del circo Que no es más que el influencer El influencer de hoy en día